Me llamo Zay y quien soy yo, tan solo soy un repartidor En los árboles veo gran valor, yo digo a crecer Me llamo Dan, yo soy Ivón, Wesley brilla como el león Tal vez exista solución, déjenlo crecer A crecer, a crecer, siembras para recoger La semilla hay que plantar, y lo que nos da a apreciar El mundo va a acelerar, déjenlo crecer Soy Mari y tres cumplí, y un árbol quiero ver aquí La 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 li, déjenlo crecer Soy abuelo y van a mis ganas, voy a mostrar Recuerdo árboles en este lugar, y el aire no había que pagar Yo digo, a crecer A crecer, a crecer, como sucedía ayer, la semilla a cuidar, nada más necesitar, llegó el momento de cambiar y dejar crecer. Me llamo Her, les digo así, como ustedes hoy de aquí, tal vez si es cierto lo que oí, y diferente hay que vivir, quizá cambiar lo que antes fui. ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Déjenlo morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Que es ese que llamo! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo, ah? ¡Nadie! ¡Perverso a todo! A crecer, a crecer, y como va a florecer, la semilla hay que enlazar, y lo que nos caminan, el mundo va a celebrar. ¡Dejenlo crecer! ¡A crecer, a crecer, si vas para de poder! ¡Cermilla a cuidar, nada más necesitar, y a la codicia eliminar, y con ese árbol esperas, no es problema, así será. Gracias, Death. Dejenlo crecer, dejenlo crecer, dejenlo crecer, dejenlo crecer. Dejenlo crecer, dejenlo crecer, dejenlo crecer, dejenlo crecer. Gracias.